Good morning everybody! Mis niñas, hoy comienza mi vida, díganme algo que me motive porque la neta estoy con la pincha hueva todo lo que da. Un desayuno saludable. Miren niñas, es tan fácil como poner el piso y subo al gym, pero pues nunca lo hago. Vamos llegando al gym niñas, vamos a sufrirle un rato aquí. Ok Erika, dale, 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 dale. Tengo que admitir que extrañaba mucho esta vista, me encanta. Y obviamente entreno con mi skin sport. Un shake de proteína. Vamos a bañarnos. ¿Qué piensan de este outfit? Fue el seleccionado niñas, me quedé con este outfit, la verdad me encanta, me encanta el rosa como se ve y me siento super fashion, vámonos a comer algo rico. Hemos llegado al lugar, ¿qué piensan es? Comida saludable, obviamente el salmón, oh ya valió queso. Niñas, ya valió queso mi vida. ¡Fif!